muy buenas a todos hermosos y hermosas bienvenidos a este nuevo vídeo bienvenidos a lo que todos estamos esperando a las builds de la temporada bien os traigo sorpresitas un cambio en el formato un nuevo diseño espero que os guste y bueno no os quiero enrollar mucho así que os voy a hacer una breve introducción porque hemos incluido algo nuevo esta liga que es básicamente una nota a la build no para que podáis compararos y demás hemos puesto la nota primero de la velocidad de limpieza la capacidad que tiene para hacer matar muchos bichos y hacer mapas la capacidad para hacer bosses luego hemos metido precios y es cara o barata o es fácil de comprar sus ítems y demás y añadido una última nota que es la facilidad que hay para manejar la build o para entenderla no esto para que lo sepáis es simplemente pues si la build es fácil de entender si es fácil de jugar con ella y bueno pues para que más o menos lo tengáis en mente no las notas las he puesto según mi propio criterio vale por ejemplo el daño contra bosses no sólo cuento el daño sino también la supervivencia vale es decir que tú puedas matar a un boss rápido pero si te toca te mueres para mí no le da un 10 como starter para bosses no porque hay muy pocas starters que borren los bosses son sólo mirarlo para mí una starter sí que tiene que aguantar ese poquito no tiene que ser inmortal como sinatra ni tanque ni nada de eso simplemente pues ser una build sólida contra bosses y demás si aguanta muy bien contra bosses y tiene un daño decente tiene más nota que una build que quizás tiene un poquitín más de daño pero que no aguante nada vale yo quería explicaroslo para que lo sepáis también quiero que sepáis que estaremos disponibles estos días en directo toda la comunidad y demás ayudando y él y yo también evidentemente ayudando a elegir builds dando opiniones revisando vídeos paste builds y demás así que ya sabéis pasaros por el canal de tweets mañanas y tardes o noches y a ver si podemos ayudaros a elegir la starter perfecta porque creo que esta liga va a ser muy importante elegir una muy buena build para empezar recordad que también en los comentarios vais a tener más información os voy a dejar el documento como hago todas las ligas con todas las builds con todas las cosas por si alguna vez en algún momento actualizamos alguna build o lo que sea pues lo dejaremos en el documento quiero que entendáis que no soy perfecto no soy un theorycrafter perfecto intento daros y buscaros las mejores guías para cada clase y bueno si algo falla o algo no funciona espero que lo entendáis realmente es muy difícil y sobre todo en esta liga saber qué es lo que está por venir el duelista vamos a empezar con la ascendencia del slayer esta vez os traigo ciclón para variar en verdad existen muchísimas builds para jugar con con el slayer pero ciclón es para mí la abeja confiable no en la build que siempre funciona pero también es cierto que bueno que tiene sus problemas como todas las builds pero es una build que es muy buena en términos generales es fácil de jugar es fácil de mejorar y es fácil de seguir en una guía de hecho la guía que os traigo que os traigo para ciclón esta vez pues es una guía bastante decente que te da cómo empezar te da algunos tips de cómo levear al principio porque ciclón es una gema muy mala para levear en actos así que te dan opciones para llegar hasta ciclón bastante sobrado con con distintas las habilidades y yo personalmente me gusta mucho ciclón siempre funciona tiene una capacidad de limpieza bastante alta cerca a la cerca un nivel alto un daño contra voz es muy bueno de hecho es una build que funciona bastante bien contra bosses es barata en la construcción es es fácil y la mecánica es relativamente simple no tú sabes que todo lo que sea daño físico le funciona a la build así que yo creo que tal la única pega que le pondría a ciclón es que es una build a melee con lo cual tienes que aprender qué momentos debes alejarte de los bosses para que para poder ver más a distancia y esquivar y luego saber volver a pegar pero bueno eso es algo que se es una costumbre que se coge mientras juegas y sobre todo mientras mueres para el champion os traigo el shatter el shatter es una de las habilidades físicas clásicas por excelencia además ha recibido una pequeña mejora para la liga expedition y esperemos que esa mejora compense un poco el cambio a las gemas la guía que os he dejado funciona bastante bien es bastante completita y te enseña todo de p a pack podéis estar viendo ahora mismo en el vídeo pues es una build que se hace todo el contenido y limpia bastante decente quizás un poquitín más lenta a la hora de limpieza que el ciclón un poquitín más lenta en cuanto a movement speed pero en cuanto a daño no tiene nada que ver con ciclón sé que es el champion puedes jugar ciclón también pero el shatter te demuestra que el daño de verdad es importante y a la hora de los poses se nota bastante finalmente para el duelista en el caso del gladiador os voy a recomendar bleeding vale la guía que os he puesto va con reino farrow y punture que yo creo que va muy bien de cara a lo que viene siendo tanto mapear contra bosses pero el bleeding sigue siendo algo bastante decente creo que su forma de jugar es bastante fácil no tú vas pegando flechazos y los bichos se mueren del sangrado no tiene mucho más misterio y es bastante bastante fácil de jugar luego con los bosses más adelante cuando consigues uno de los objetos clave que es el casco asylum pues para los bosses simplemente descargar y disparar y si aciertas al boss pues le haces muchísimo 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 dps en términos de limpieza bastante decente en términos de daño para bosses también más por encima de la media el tema del coste diría que es barata pero el casco al principio puede llegar a ser un poco carillo así que digamos que a medida que vas jugando va haciéndose más barata y en términos de entender cómo funciona la build pues daño desangrado y potenciar todo tu daño a tope es quizás un poco complicado el hecho de tener que jugar con el casco a la hora de apuntar disparar acertar con el punture pero yo creo que no tiene mucho misterio la build y yo la colocaría entre las build fáciles de jugar y fáciles de entender no sombra bueno vamos a empezar con el assassin esta clase ha sido bastante maltratada por el paso de las ligas y ahora con un leve enerfeo que ha recibido el crítico todavía no tengo muy claro cómo se va a colocar pero la guía de blade blast blade fall a base de veneno ha recibido su correspondiente actualización a la 3.15 sigue apareciendo una de las opciones más decentes para seguir aunque parezca que el veneno haya recibido muchos enerfeos realmente también ha sido bufado de forma genérica como como algo de daño y habrá que ver cómo queda yo creo que dentro de todo lo las hostias que se han recibido a las distintas builds el asesino queda decente con con blade blast blade fall y yo confío en que va a ser decente como limpieza le he puesto un 8 limpia más o menos además ya sabéis cómo va el tema este que podéis hacer bastante daño con las obliteration y todo eso puede limpiar bastante rápido si aprendes a jugarlo el daño contra voces es damas over time con lo cual está ahí ahí la cosa yo le pongo un 7 no le he subido a un 8 por el tema de los enerfeos a ver qué tal se queda pero está ahí ahí el tema de la ocurrencia es una build muy 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 barata no le doy el 10 porque tiene un par de objetos únicos que bueno básicamente las bills que le pongo un 10 aquí con las que funcionan con ítem del suelo y está casi que funciona con ítem del suelo y luego por último complejidad le pongo un 5 a duras penas es una build bastante compleja de entender y de masterizar más aún así que bueno que sepáis que no es una build fácil de jugar pero una es una build que da muchos buenos resultados y y y y y y y y y El saboteor. Bien, aquí me hubiese gustado recomendaros Ice Trap, pero resulta que no hay ninguna guía que diga yo, merece la pena que os la recomiende. Así que os he puesto Lightning Trap, que básicamente sigue el mismo concepto. Son trampas bastante sólidas, tanto para mapear y limpiar como para voces. De hecho, tiene una puntuación perfecta en voces y mapas para lo que parece ser que van a dar las trampas. El único problema es que mucha gente lo está recomendando, así que es posible que las trampas sean caras. Pero también mucha gente me ha dicho que es una build muy orientada solo a self-found, con lo cual no es tan, tan, tan obligatorio tener objetos o comprar ítems buenos para la build de trampas. Como detalle extra, deciros que la guía es tan, tan, tan buena que la verdad es que merece mucho la pena echarle un ojo. Tiene una parte de leveo en vídeo, aparte de que te explica el tema de las gemas. Así que la verdad es que estoy muy contento por la guía en general y que os pueda servir como parte, pues tanto si os gusta la build como si en el futuro decidís transicionar a Ice Trap. El Trickster le hemos puesto a la Essence Drain de Habbo, que en verdad el Trickster no había muchas opciones, podía haber puesto Toxic Drain, pero Habbo yo confío en la guía que tiene y me gusta bastante y yo creo que puede ser una opción como Trickster decente, ¿no? El Clear, ya sabéis, es Essence Drain Contagion, limpia relativamente bien, cuanto más rápido vayas y aprendas a ir, más rápido vas a limpiar. En el que el daño single target sí que es cierto que sufre un poco, pero bueno, es una build en general relativamente tanque, así que no me preocupa para nada que tarde un poco en matar bosses, ¿no? El coste es bastante barata y a la hora de entenderla es fácil de entender, lo único que eso de lanzar dos habilidades, pues ya sabéis, no le resta mucho, al menos para mi punto de vista. Vamos con el Barouder, empezamos con el Juggernaut. He puesto una build de Geralt of Agony que básicamente tú estás golpeando y sale un escorpión que pega por ti, ¿no? Es una build orientada a ser tanque, muy tanque, Juggernaut es una build tanque, así que si te gustan los tanques, esta build es la build tanque por excelencia, ¿no? O sea, no tienes nada que temer, puedes ir sin miedo por delante, aún recuerdo a un amigo que la jugó la liga pasada y a lo mejor la pelea contra Sirus le duraba media hora. Sí, pero no le bajaba la vida, a Sirus tampoco prácticamente, pero es una build que aguanta bastante, ¿no? Y funciona muy bien y te puede llevar a hacer todo el contenido sin mucha inversión, pero que tiene la contraparte de que tienes que saber encajarle el daño, ¿no? Tanto el clear como el daño los he puesto bastante bajitos, pero es bastante barata, bastante, bastante barata, pues hacerla con ítems del suelo casi. Y ahora la complejidad, pues lo de siempre, ¿no? A ver, la complejidad de Radican que seáis capaces de aguantar en tardar lo que tarda, ¿no? Pero no había muchas más opciones para el Juggernaut, no os voy a engañar. Gracias por ver el video. El Shift Time. El Shift Time... He estado ahí dubitativo que si Tectonic Slam o no sé qué, pero me he decidido al final por Ancestral Warship. Va a recibir una mejora gracias a la adquisición de Multi-Strike como gema de soporte, así que yo creo que le va a dar muchos puntos, ¿no? Ya sabéis, invocáis unos tótems que atacan por vosotros y está muy bien. ¿Qué tiene de bueno esta build? Que luego en el late game podéis transicionar a la nueva gema que hace que los slams puedan convertirse en tótems. Así que... Si os gusta este rollo podéis pegarle un intento y a luego ver si surge algo divertido con esta clase. Como limpieza le ponemos un 6, al final son tótems que disparan en un área limitada, pero el daño contra voces es bastante decente, es bastante barata en general y muy fácil de jugar la build. Muy fácil, muy fácil, muy fácil. ¡Gracias! 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 En este Berserker le hemos puesto Wild Strike, ¿vale? No es la mejor build de Berserker del mundo, pero es la mejor guía que puedo encontrar el de Berserker por si alguien quiere una build starter, ¿no? Quiere empezar con Berserker, pues el Wild Strike, que es una opción decente. He estado mirando, limpia bastante rápido. De hecho, le he puesto un 8. Incluso el daño contra voces puede sufrir un poquito, ¿no? Ya sabéis cómo va a este tipo de builds, pero nada que te haga echarte hacia atrás, porque la verdad es que la build mola un montón. En términos de coste, tampoco es una build excesivamente cara y más ahora con cómo se va a convertir o todo parece orientar. Y lo único que, bueno, tiene ciertos momentos en los que flaquea, tienes que estar ahí para identificar qué potenciar primero, si el aguante o el daño, pero diría que, por lo general, bueno, es una build intermedia que, bueno, si quieres empezar con el Berserker, es una opción totalmente lícita. Además, la guía mola mucho. Vamos con la bruja piruja, la Witch. Y, bueno, vamos a empezar por la necro, ¿no? He puesto fantasmas y diréis, Viral, ¿qué son los fantasmas? No entiendo. Simplemente todo gira en torno a un arma, ¿no? La Soul Rest, que es un arma que invoca fantasmas cuando consumes cuerpos, ¿vale? Utilizaremos mecánicas como Volatile Dead para explotar cuerpos y eso harás parecer fantasmas que irán directos hacia los bichos. Es una build que sorprendentemente va muy bien, tanto para voces como para limpieza. De hecho, le he puesto una nota bastante alta en ambas. Es una build muy barata, a priori, ¿vale? Evidentemente, a lo mejor la liga que viene, el ítem único, es muy caro. Pero, aunque sea caro, no necesita seis links esta build, no necesita seis links. Con lo cual, ojito, 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 ¿vale? Y la facilidad es una build fácil de Minions, de verdad que no tiene mucho misterio. Es sacar fantasmas y correr y los fantasmas van pegando, hostias, como pares. No hay más misterio. Elementalista Elementalista Aquí, saliéndome un poco de lo más normal de la Elementalista, os traigo la build de Ark de Minas. Y diréis, ¿Vilal, Minas, Ark y Elementalista? Efectivamente. La guía es muy, muy, muy buena. Y la verdad es que la build bastante potente, ¿no? Hace uso de ciertos objetos únicos para conseguir congelar o chilear al menos con la habilidad de Ark. Y la verdad es que se ventila a los bosses. Sí que ha sufrido un poco con los nerfeos, con los cambios a la Elementalista. Pero el chico de la guía nos comenta que la build sigue bastante fuerte. Y que va a terminar de actualizarla en cuanto tenga toda la información como guía bastante completa. Y además todo el mundo sabe que Minas y Ark le vea siempre de una forma muy, muy bonita. La ocultista. Aquí me he debatido mucho si añadir la Profan Bloom. Vale, sí que muchos me habéis preguntado, ¿Vilal, la Profan Bloom funciona con Toxic Ray? Sí, sí que funciona. De hecho, el vídeo, el Pastebin, funciona todavía. Todo sigue igual, todo va perfecto. Las clusters, todo, todo, todo sigue igual. La cosa es que no tenía una muy buena guía. De hecho, no tiene guía. Tiene un Pastebin que si quieres seguirlo, pues lo sigues. Y si no tienes una guía y necesitas una guía, pues más o menos saber cómo levear y eso, pues no lo tiene, ¿no? Y tal. Pero bueno, os he traído una alternativa que es Essence Dream, Vane y Blight. Como os habéis dado cuenta, no tiene contagion. ¿Por qué no tiene contagion? Porque limpia con Vane. Gracias a la Ocultista y al Pop, ¿vale? Para que no nos operas el nodo de Profan Bloom que hace Pop, explota a todos los bichos. Pues esta build no necesita 6L para limpiar, va con Vane para limpiar. Y luego contra los bosses golpeas con el Essence Drain y pegas con Blight, ¿no? Para acumular el daño. Muy buena en términos generales, muy buena para limpieza, flaquea un poco contra bosses, pero en coste y capacidades de forma de jugar y todo eso, cremita pura. Vamos ahora con la arquera, ¿no? Empezamos con Parcindelos, puesto una build de Scouts Arrow. Podría haber puesto Toxic Rain, pero digamos que decidió al final por Scouts Arrow porque era la guía. Parece que es la que se va a actualizar, al menos de forma segura. El chico de la guía ha comentado que lo va a dejar todo listo para el 3.15. Básicamente cargas una habilidad y golpeas haciendo daño de veneno, ¿no? Es una build de channeling, con lo cual cargar y disparar es bastante raro a la hora de jugar, pero es fácil, es fácil. No te acostumbras, es fácil. Limpieza y daño contra bosses decente, coste barato y forma de jugarla para aprender es bastante fácil de ponerte, ¿no? Lo bueno es que le veas con Caustic Arrow y Toxic Rain, así que si te gusta Toxic Rain, pues simplemente sigues con Toxic Rain y ya está, de hecho le veo enteros con Toxic Rain, van a hacerlo con facilidad. Para la Rider os traigo la build de Barraje. Bueno, más que Barraje, Barraje, Frenzy... Básicamente es bastante bonito ver como esta build destroza gran parte del contenido, destruye a los bosses y es muy buena build en general. Como ya sabéis, los arcos han sido de los que menos han sufrido con el tema de los cambios a las gemas y a los soportes, así que yo tengo esperanza de que la build seguirá estando OP. Como nota de la build os pongo que tiene unos números bastante sólidos en general, es una build bastante fácil de jugar, el único que flaquea un poco es en daño contra bosses, pero bueno, también os digo que a la que le pongas un poquito de inversión, es una build que escala bastante bien. El creador ha dicho que la build va a seguir teniendo bastante daño. Y en la de Dai iba a traeros una iShot, pero le he estado dando vueltas y es que la guía de Toxic Rain es preciosa. Toxic Rain con las Mirage Arsett es bastante decente en todos los sentidos, contra bosses, single target, que es lo mismo, a la hora de limpiar, no pasa. Tiene notaza, diría que la verdad es que como starter gana muchos, muchos, muchísimos puntos la guía y la habilidad. Casi llegando al final, vamos a ir con el viejo Calvito, no nuestro templario, empezando con el Yerofan. En el Yerofan te os he puesto la build de Elemental Hit Ballista para mí sin ningún tipo de duda. Y sin ningún tipo de duda, la mejor guía que existe a día de hoy en el juego. Si entráis vais a daros cuenta rápidamente de que no hay duda que se te pueda ocurrir sobre esta build que no esté respondida. Ninguna, ninguna. Además es una build que parece apuntar todo, que sigue bastante fuerte, que los nerfeos le afectan, pero no tanto como al resto y es una build que puede empezar con poco y acabar con mucho. Limpieza casi perfecta, daño contra bosses muy bueno, coste baratísimo, fácil de jugar y entender. No, no, no puedo dar más, no puedo dar más, no puedo dar más, ¿no? Me habéis pedido esto y os he dado doble de esto, pues ahí está, ahí está. En el caso del Guardian pasó un poco lo contrario, ¿no? La gema de esta, ¿no? La nueva que han puesto que se parece a Domination Blow es un poco absoluto, ¿no? Se llamaba la gema. Es un poco rara y quizás tenga partidos. Es que yo iba a decir, si os gusta el Guardian, a nadie le gusta el Guardian. Seamos sinceros, a nadie le gusta el Guardian, ¿vale? Ahora en los comentarios habrá un montón de gente, no, no, a mí me gusta el Guardian. Pues lo siento, lo siento. Pero bueno, para los que queráis probar este personaje, Geralt of Purity y Domination Blow, una guía bastante buena y es posible que esa propia guía, según he visto el autor, es posible que cambie algunas cosas para hacer que la build vaya bastante decente, más aún de lo que va, ¿no? Que tiene aspiración de poder convertirse en algo bastante, bastante bonito. Les doy una nota media en todo porque al final lo hace todo. Es relativamente fácil, relativamente barato, limpia relativamente bien y matamos relativamente bien. Así es que ahí está, ¿no? Es una build relativamente buena y ya está. No queda más. El Inquisitor. Os he traído la de Blazing salvo. Sí que es cierto, es un poco rara a la hora de limpiar mapas, pero contraboces los derrite, los derrite, los meltea, pero ahí está, ahí está la cosa, ¿no? Es relativamente barata, diría que tirando más por lo barato y es fácil de jugar y entender, ¿no? Lo único que es lo que tienes que quedarte parado para que castee, pero como casi cualquier self-cast, pues tiene eso mismo, ¿no? Así que, bueno, echarle un ojito porque tiene muy buena pinta, sobre todo de cara a los bosses. Y finalmente, la acción. Los he elegido una build de exanguinate, es bastante defensiva y ofensiva al mismo tiempo. En términos generales, también una build intermedio, pero bueno, para los que queráis empezarlo, es una build de una de las gemas nuevas de la liga pasada, así que los que queráis probar algo nuevo, algo fresco, ¿no? Lo típico, ¿no? Cuando sale un tema así y suena raro, la gente dice, qué raro el tema, ¿no? Y dice, sí, suena muy fresco, ¿no? Pues esta build igual, esta build es fresca. Así que tuviese que definirla, es fresca, ¿no? Como podéis ver, exanguinate es un poco espectacular, el daño que tienes es decente, la limpieza es decente, pues es una build promedia decente y una buena guía, que las cosas cuando son buenas, pues hay que decirlo. Bueno, espero que os guste este vídeo, espero que os haya gustado las builds, recordad que seguimos en directo, estaremos en directo por las mañanas y por las tardes-noches, todos los días de aquí a ni se sabe cuánto, así que si queréis pasaros por el streaming, estáis más que bienvenidos, tanto estos días para ayudaros a elegir la build starter para vosotros, o pues si alguno de vosotros simplemente pues quiere pasarse a pasar un buen rato, pues bienvenido sea. Espero que me dejéis un like, os suscribáis, y sobre todo me dejéis en los comentarios cualquier cosa, ¿no? Así que me va a venir bien, cualquier feedback es bienvenido, y muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente.